De la salida a Tamadaba, decir más tarde Nara y luego sube y baja, sube y baja, así hasta de Ara. Vamos runner, parece que no te enteras, esto empieza en Agaete y termina en Meloneras. Tras Gran Canaria, tiene montaña, tiene mar, tras Gran Canaria, tiene un clima fenomenal, tras Gran Canaria, empieza la Spain Ultra Cup, tras Gran Canaria, tiene un ritmo que no se puede aguantar, tras Gran Canaria, tiene montaña, tiene mar, tras Gran Canaria, tiene un clima fenomenal, tras Gran Canaria, aquí empieza la Spain Ultra Cup, en Gran Canaria. Profesional, amatero, principiante, tras Gran Canaria, tiene una carrera que ofrecerte, vamos vente, no puedes perderte, este ritmo caliente que traje de repente, conoce la isla y a su gente, estoy seguro que va a sorprenderte, sumergente en sus aguas, tan pudiente en su ambiente, hay muchas carreras, pero esta es diferente, tras Gran Canaria, no puedo dejar de bailar, tras Gran Canaria, que suena fenomenal, tras Gran Canaria, aquí empieza la Spain Ultra Cup, tras Gran Canaria, se abra un mojo y a papas arrugar, mira nena, el sol que va, no hay problema, traje crema, en Gran Canaria, todo el mundo, ahora va a cantar mi tema, 17, 32, 44, 83, 125 kilómetros, para tus pies, tras Gran Canaria, ahora tiene mi sound, all runners keep running up and down, tras Gran Canaria, suena internacional, everybody, todo el mundo, come here, vengan acá, atleta, disfruta y respeta, voy a estar con Depa, esperándote en la meta, olvida tus calambres, tus agujetas, sigue corriendo, ya conoce mi receta, Gran Canaria, tiene montaña, tiene matos, Gran Canaria, tiene un clima fenomenal, tras Gran Canaria, aquí empieza la Spain Ultra Cup, tras Gran Canaria, tiene un ritmo que no se puede aguantar, tras Gran Canaria, tiene montaña, tiene matos, Gran Canaria, tiene un clima fenomenal, tras Gran Canaria, aquí empieza la Spain Ultra Cup, tras Gran Canaria, sabe a mojo y a papas arrugar, Mira nena, soy crema, no hay problema Traje crema en Gran Canaria Todo el mundo ahora va a cantar mi tema 17, 32, 44, 83, 125 kilómetros ¿Cómo lo ves? Amigos y amigas Todos los runners Los espero dentro de nada Mientras Gran Canaria Aquí me despido Un saludo desde las 4 S Ya lo sabes, salva Rambla Sigue corriendo Spain Ultra Cup Sport HG AML Sport Nos vemos en Gran Canaria